¿Qué es la Secretaría de Educación? 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 No se hizo desafortunadamente una evaluación del proceso de gratuidad en el año inmediatamente anterior, lo que no permitía presentar al Ministerio de Educación con oportunidad la información necesaria para hacer un llamado frente a los recursos que iban a ser tirados para este año en el proceso de gratuidad. No existen errores de organización y de procedimientos, pero dentro de la Secretaría de Educación y dentro de su proceso de modernización y de certificación, sí se han construido procesos y procedimientos que no están, digamos, dentro de la estructura general de la alcaldía. Y no hay detalle de los bienes muebles y muebles detallados a la fecha. Esta información no se entregó dentro del proceso de empalda, pero no se entregó porque no existe dentro de la Secretaría de Educación desarrollada ninguna de esas informaciones. Sí, debemos destacar que hay cuatro aspectos que nos preocupan dentro del proceso de empalda y solamente los que nos encontramos una vez estando en la Secretaría de Educación. Tiene que haber con el proceso dentro de un hospital, ya que nos han encontrado la relación de las personas que recibieron capacitación en cada uno de los beneficios que había en la ciudad. Mide el número de cédulas digitales expedidas y de las cédulas digitales que están en proceso de expedición. No existe registro de la capacitación docente web 2.0 y se hizo un contrato muy especial para todas las instituciones educativas de la ciudad que deberían contar hoy con el servicio de internet y con el servicio Wi-Fi. Desafortunadamente, por información que les ha creado en la zona de las instituciones educativas, este servicio no ha funcionado, aunque el contrato se recibió a satisfacción y operando el año pasado, junto con la instalación de 40 tableros digitales en cada una de las instituciones educativas. Por tal razón, ya se inició el proceso de trámite a la administración de las pólizas de cumplimiento y calidad del servicio de ese contrato. Así como el hecho de que debería existir una plataforma educativa con el servicio de herramientas de una MED, pero ni la plataforma está funcionando ni la MED está funcionando. La administración, este es el segundo punto, el comprometido de mil millones de pesos para la Escuela Leonora Álvarez Pinzón, para la cual no encontramos radicado ni proyecto de infraestructura para la Escuela Normático de Leonora Álvarez Pinzón, ni dentro de los proyectos de mejoramiento o construcción de instituciones educativas, dentro de cada uno de los sitios que constituían los proyectos, tampoco se encontró que se hubiera incluido la MED, la Escuela Leonora Álvarez Pinzón. ¿Qué pasa aquí? Simplemente se guardó la pata durante cuatro años de infraestructura, no se ejecutó durante el 4 de junio, y se giró el día 30 de diciembre a la Escuela Norma para la construcción de un polideportivo, sin ningún estudio previo que permitiera establecer que la prioridad educativa para el sector, para Cucuja, era la construcción de ese polideportivo, y no había mejoramiento de aulas ni la construcción de instituciones educativas nuevas, ninguno de ellos simplemente se trató para este polideportivo. La Secretaría de Educación certificó el año pasado tres procesos al interior de ella, desafortunadamente en el trasteo las certificaciones del ICONTEC no reposan dentro de la Secretaría de Educación, estaban en el despacho del señor alcalde, se le requirió dos veces que por favor entregaran las certificaciones, porque además dentro del proceso de certificación es importante que aparezca, qué proceso está certificado, y deben ser públicas y de conocimiento general, no aparecen dentro de la Secretaría de Educación. Y una información que es común a todas las secretarías, nos entregó información sobre los planes de mejoramiento, suscritos con la Contraloría, ya sea nacional o la Contraloría Municipal, respecto a planes de mejoramiento con la Secretaría de Educación, y aquí a plazo de entrega, mes siguientes a la posesión de cada uno de nosotros, desafortunadamente hubo que reconstruir toda la información para poder presentarnos los informes de avance de sus planes de mejoramiento a las entidades de control. El resto del proceso fue supremamente fluido dentro del interior de la Secretaría de Educación, por esa razón que ya ha notado, es porque el sistema de información que ayude en cosa es absolutamente, le permite mayor diligencia a quien hace la entrega para poder realizar el procedimiento. Muchas gracias. En cuanto a la oficina asesora de planeación, se logró determinar que la entrega del infarto final, en cuanto a esta dependencia, se entregó un 40% correspondiente a la información solicitada, un 45% se entregó información que no correspondía, y el 15% restante se entregó parcialmente. En cuanto a lo que respecta a esta dependencia, se detectaron ciertos temas que se les ha dado a alguna red de renovancia, dentro de los cuales, como lo ha informado el Secretario de Proestructura y la Secretaría de Contratación en su momento, en un informe normal de proyectos realizados en el último año, ante esta dependencia, se detectaron que hubo una serie de irregularidades en el momento de presentar este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque se sacaron ciertos procedimientos. Como se vio en el momento en que se presentaron, digamos, se solicitaron unas disponibilidades por un funcionario, y que este mismo funcionario, este acumulado se vio en un aproximado de 9 mil millones, 095 mil 520 900 pesos. También logramos detectar que hubo ciertos casos en la expedición de certificados de uso de suelo, los cuales sobrepasaron los límites y los conceptos técnicos que se deberían tener en cuenta para esta expedición. Se expidieron directamente por parte del despacho de la Administración saliente y a medida que íbamos en este tipo de casos, se pusieron en conocimiento de los ejes de control. También en estos momentos, como bien también lo sabe la señorita personera, tenemos un inconveniente en cuanto a la designación del jurador humano número 1. ¿Por qué se está presentando esta situación? Porque el decreto 1469 nos señala que el concurso de méritos para nombrar a este jurador humano número 1 se debe realizar la evaluación de la persona que esté en el cargo seis meses antes de adelantar dicho concurso. Aquí lo que no encontramos coherente es porque la Administración saliente no adelantó dicha evaluación ni en el momento apropiado y esta se dio culminando hasta el 18 de octubre del año pasado, lo que vino postergando la Administración del concurso de méritos como tal y lo que se encuentra hasta este momento es que estamos en una etapa de periodo de evaluación de conocimientos donde no se ha logrado elegir al jurador humano número 1 por lo que tocó designar provisionalmente al jurador humano número 2 para que se hicieran cargos de las dos juradorías. También se observó que a partir de algunos vacíos que se han venido presentando en el plan de ordenamiento territorial a través de varias administraciones se han venido emitiendo una serie de circulares en las cuales, digamos, se benefician intereses particulares. En cuanto a ello, la ley 388 de 1997 señala que estas circulares se expiden para casos en particular donde no están en el plan de ordenamiento territoriales que se han venido en sus vacíos, pero que se ha hecho a través de las diferentes administraciones han cogido como las circulares como antecedentes y aplicables, como ya lo dije, para beneficiar intereses particulares. Lo que no asumimos como tal es que en el empalme la administración saliente nos señala sobre esta irregularidad, pero ellos tampoco tomaron las medidas necesarias que en su momento sería la revocatoria de hechos circulares para que no se vinieran presentando la expedición de licencias urbanas que iban en contra durante el ordenamiento territorial como tal. Asimismo, encontramos que la oficina que se habla de la administración saliente debió hacer un circuito trimestral a partir del plan de nombramiento con el propósito de eliminar algunos procesos, lo cual venía adelantando de cierta manera a partir de unas partices, pero nunca se consolidó como tal un proceso efectivo a dichos seguimientos. Ya con esto concluimos y sobre estos temas en particular se han venido puestos en conocimiento tanto de las IAS y se han venido adelantando las respectivas actuaciones sobre los niños. Muchas gracias. ¿Cuál es el proceso de la Secretaría de Puerto Rico y la Universidad de Tunga? Se hicieron los requerimientos conforme al calendario establecido por el DNP. Esto no se tuvo llevado a cabo. Se solicitó un proceso de acompañamiento a la Procuraduría para recibir la Secretaría y el Estado en el que se encontraba. la Procuraduría hizo un requerimiento al secretario anterior y se pudo adelantar dentro de los términos dentro de ese calendario establecido por ley se pudo adelantar la entrega de la Secretaría ya haciendo la entrega con tal formal por parte de la Administración saliente. Se realizó todo el proceso contactado y los procesos culturales que se llevaban a cabo y se encontró que este comprenio que está en la vida política de la Secretaría y de la Administración Municipal tiene un inconveniente grave en que se tienen en cuenta dos aspectos. Primero, que es un convenio que se adelantó con la Gobernación de Boyacá con recursos IVA de la Nación y esos recursos que estaban que se deben girar de la Gobernación de Boyacá al municipio para la inclusión del proyecto se no se aunque en proyectos de 2010 no se tuvieron con recursos del 2010 sino con vigencias anteriores lo que implica que en este momento a la liquidación del convenio por el otro conveniente que ya voy a mencionar tendrán que devolverse al Tesoro Nacional los recursos por no ser de la vigencia del 2010 lo que implica que para la estructura por un monto de 270 millones a eso se le suma el conveniente que les mencionaba y es el hecho de que haciendo la revisión de este convenio en particular al igual que se hizo con nosotros se encontró que nos expidió CDP para la firma del convenio por parte de la administración municipal lo que implica la liquidación del convenio como tal y pues que básicamente a pesar de los recursos que se están adelantando en este momento con el ministerio para no perder esos recursos pero teniendo en cuenta también la normatividad que lo rige y la vigencia de donde se sacaron los recursos lo más probable es que nosotros perdamos esos 230 millones para la inclusión de los estudios técnicos y la intervención y la recuperación del templo de San Francisco es como el hallazgo más relevante importante y insoportable que se encontró en el proceso fácil de la parte se lo derpe en el proceso e la dimensión de la línea y la Навalärtado que se haya